El lugar de enseñar Son muchos más los tesoros De los que nunca podrán descubrir Y bajo el sol protector Con su luz y calor A aprender todos a convivir Y en el ciclo sin fin Que lo vuelve todo Y aunque estemos solos Debemos luchar Y así encontrar Nuestro gran lecado Y en el ciclo El ciclo sin fin Un día tiene incógnito a ver jajajajajajaja